bienvenidos a mi canal y gracias por darle play a este nuevo vídeo hoy les traigo cómo decorar una piñata de mario bros en este molde cabezón en mi página están lo está la imagen para que la descarguen y la puedan imprimir este molde yo lo tengo como un molde básico en el estilo cabezón para esto pues en pantalla les están apareciendo los materiales y pues como ya saben vamos a cubrir las orillas o los contornos yo en este caso para este personaje quise irle dando los colores conforme era mi mi molde en el caso siguiendo los colores que lleva este personaje que pues está muy de moda y pues no me quise quedar atrás de compartirles cómo cómo se puede hacer sacándolo de una silueta básica este este molde yo lo manejo en tres medidas este viene siendo la medida mediana y como ven pues es bastante sencillo como les comento es bastante repetitivo lo que vamos a dar para este pues como lleva los colores oscuros lo hice en la técnica de liso no quise hacer pliegues ni plizar y como estoy utilizando papel crepe este papel que es un poquito más grueso pues me quedó perfecto me siguió perfecto aquí pues ya saben ya que terminamos de decorar los contornos vamos a sellar lo que es la parte de enfrente para cerrar nuestro nuestro molde para hacerlo de la parte de la cara en este tipo de piñatas me gusta hacerlo de la de la forma lisa de la manera lisa aquí pues basándome en las medidas de la cabeza fue que corte lo que es la parte de la cara y recuerden que una característica de este personaje pues es son sus orejas y lo que es la parte de la nariz pero pues la parte de la nariz para esto si vamos a ocupar foamy en color durazno o en color piel para resaltar pero bueno continuando con la decoración de enfrente yo voy a utilizar el papel crepe picado de la manera más fina aquí como les comento también pueden ser los cortes de diferente forma que ustedes quieran si lo quieren hacer un poco más grueso o un poco más delgado como les comento para definir lo que es la parte de la cara de mario bros o de este personaje voy a utilizar el papel crepe doble y lo voy a utilizar pegado con silicón o bien pueden utilizarlo con resistol de barra pero pues en esta ocasión es utilice el silicón bueno para que sigan viendo el paso a paso de cómo decorar esta piñata ya que tenemos cubierto nuestro contorno de nuestra piñata a esta posible le fui poniendo los colores a cómo llevaba el decorado a cómo va el decorado vamos a empezar a poner la parte de los zapatos que es café para este caso este molde no le hicimos manos pero recorte lo que es los puños los vamos a poner por un lado y vamos a empezar a decorar ellos en la parte de abajo ok y y y y vamos a comenzar con la parte café y vamos a empezar a pegar normalmente estoy usando la pistola de silicón para lo que es la parte de las orillas y el engrudo para lo que es la parte de enfrente pero aquí sin problema pueden usar ustedes su silicón para todo o pegarlo todo con el grudo gracias 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 voy a marcar la mano con este sobrante lo pueden hacer picado pero yo voy a poner este de otro trabajo que ya hice que está cortado en ondas como les comento esto si lo quieren hacer en papel picado de igual manera lo pueden hacer yo aquí nada más para que me quede la base blanca que va por donde vamos a poner el guante ahorita ya que sé que vamos a delinear bien lo que es nuestro contorno aquí nada más estoy retirando bien lo que es nuestro contorno aquí es nuestro contorno aquí es nuestro contorno gracias Gracias. Para poner esta gorra, o la gorra en este caso, voy a cortar, como lo estoy haciendo con papel crepe, voy a cortar una tira de papel crepe. La idea es poner el papel y voltearlo. Esto me va a formar la parte de la gorra. Y la parte de la visera, yo voy a poner otra parte de papel, la voy a pegar, la voy a poner doble, esto para que se detenga. Le vamos a dar la forma con nuestro silicón. Y ya está. Gracias. 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 Gracias por ver el video